Hola a todos, Jaime Lizalde aquí con la Casa Realty Group y hoy estoy con Olga. Olga, ¿cómo somos hoy? Hola, ¿qué tal amigos? Soy Olga Ugarte aquí con la Casa Realty. Un placer saludarlos. Mira, Olga, tengo unas preguntas que nos han hecho sobre terrenos. Y usted siendo un experto en esto, muchos quieren comprar terrenos de 10, 20 acres y quieren subdividirlos o dividirlos. ¿Es posible hacer eso? He tenido muchos casos donde familias especialmente compran 10 acres o más y ellos agarran un surveyor y dicen, ¿sabes qué? Lo voy a subdividir de aquí a acá y ya. Realmente tiene que haber un proceso legal donde se tiene que agarrar a un ingeniero y hacer todo legal. Porque no se puede solamente decir, voy con un notario público, este acre es tuyo, este acre es mío. Tiene que haber un proceso legal. Pero se puede, si se puede, siempre y cuando se haga correctamente. Excelente. Y si compro el terreno, ¿puedo usarlo como me da la gana? ¿O hay restricciones en los terrenos? Siempre que compramos un terreno o un rancho, yo siempre les digo a mis clientes, tenemos que tener cuidado porque hay muchas cosas que tenemos que ver. En ese terreno se puede hacer comerciar, se puede tener vacas, se puede hacer una casa, se puede poner mobujón. Ojo con eso porque muchas veces compramos un terreno o un rancho y dicen, ah, voy a poner cuatro mobujón. No necesariamente. Tenemos que estar seguros que se puedan poner mobujón o que se puedan poner ganado. Muchas veces solo dejan poner gallinas o qué sé yo. Entonces, tenemos que ver las restricciones antes de comprar. Muy, muy bien. Y eso es muy importante. Y precisamente por esa razón, queremos usar un agente, o tú quieres usar un agente de bienes raíces que tiene experiencia en esto. porque estamos aquí para proteger sus intereses, para asegurar que este terreno que estás comprando lo puedes usar por el propósito que usted quiere. Por eso, háblanos hoy para más información, para hacer una cita con nosotros y platicar más sobre sus necesidades de bienes raíces. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.